Muy bien. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis vivido el cumpleaños? Como todos los años. ¿Cómo la felicitaría tu madre? A mi madre, a mi suegra. Bueno, a todo, ¿no? Tu suegra, Elena. Mi suegra radiante, todo el día trabajando sin parar y muy contenta de disfrutar de mí. Es de los pocos que dice que la suegra te cae bien, ¿no? Hombre, no te caiga bien, es que tengo la mejor suegra del mundo. Cuidado. ¿Y como abuela cómo es? ¿Cómo es como abuela? Como abuela, la mejor abuela del mundo. Está muy pendiente, ¿no? No sé, puede ser mejor que las nuestras, pero una abuela a todo terreno. Pues muchísimas gracias. Dios mío, a vosotros.